¿Qué es el aceite Herbal? Nuestro aceite Herbal es nuestro aceite más completo, ya que tiene como principios activos la uva, la manzana, la alcachofa, las almendras, el coco, el romero y es un aceite muy completo que lo podemos trabajar tanto a nivel de celulitis, de reducción, de drenaje linfático, posquirúrgico, porque también está en base de lino. ¡Gracias!